Jesús fue acusado en redes sociales por una joven, presuntamente por masturbarse en la vía pública y perseguirla. La publicación fue compartida en más de mil ocasiones y a consecuencia de ella, recibió amenazas contra su integridad. El sábado 24 de agosto, aproximadamente a las 10.30 de la noche, fue arrestado y remitido a los separos, donde permaneció por 36 horas debido al llamado de auxilio de la joven. Empecé a caminar sobre la vida pedagógica para llegar a mi casa. Avancé más o menos como a una o dos cuadras y en ese momento me intercepta un antimotín, dos policías. Ellos me detienen y me preguntan qué hago, qué estás haciendo por acá. Y dije, estoy caminando para mi casa, yo vivo acá en la esquina, no tengo nada. Y me dijo, espérate, uno de ellos me agarra del hombro y no me deja avanzar. Espérate, es que una chica dice que está haciendo algo que la quisiste violar, que la estás acosando y que te estabas masturbando en la vía pública. Le dije, ok, que venga. O sea, me quedé quieto, ni siquiera hice nada porque sé que no hice absolutamente nada. Esperé. Entonces se acerca la chica, se acerca la chica gritando, me dice que soy un enfermo mental y todo eso, que me estoy masturbando y yo lo negué. Jamás, o sea, no hice absolutamente nada. Y los policías en ese momento me separan, me ponen de este lado de la patrulla y empiezan a platicar con ella. Ella les muestra un video, que creo que es el video que todos ya conocen. Y el policía, a mí no me dejaron ver el video. En ese momento ellos dicen que porque en el video aparecía que yo me estaba masturbando. Yo dije, no puede ser porque jamás pasó. Y pues como todos ya saben, en el video lo único que aparece es que estoy caminando como una persona común y corriente. Entonces en ese momento uno de los policías me pide mi INE, mi identificación, me quita la identificación y se lo da a la señorita. Se lo da a la señorita para que apunte mis datos, violando uno de mis derechos y dejando al policía que me tome fotos, violando otro de mis derechos. Ya dentro de ahí empezaron los insultos, los jaloteos, algunos golpes de parte de ellos. Se me extravió dinero dentro de los antimotines y al llegar a, y al llegar allá a los separos, las burlas, al trato horrible. Entonces yo al salir de los separos, pues mis hermanas me muestran, mi mamá mortificada y llorando, me muestran las imágenes de todo lo que se me había acusado. Yo dije, no puede ser si jamás hice nada. Y las fotos y todos mis datos fue a raíz de que los policías se lo dieron. A raíz de esto empezaron las amenazas de muerte y yo no puedo ir a mi casa porque tengo amenazas de muerte, que puedo mostrar, estar en los mensajes, y aparte de eso, que me van a pegar, que me van a buscar. La vida académica de Jesús también se ha visto perjudicada. Él es estudiante de Historia de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se le negó la asistencia a un congreso en Guadalajara, en el que se había ganado su lugar con cuatro ponencias, debido a que se consideró dañaría la imagen de los organizadores. Hago el servicio social en la prepa 2 y creo que las mismas personas a las que les he dado clases y las mismas personas de la prepa 2 les puedo decir de la manera en la que me trato siempre con mucho respeto. Entonces, me molesta mucho la difamación, igual de, no me acuerdo el nombre de, un disque noticiero de internet publicó que soy un acosador sin tener pruebas, porque no hay pruebas de nada. Y a raíz de esto, pues ha destruido mi vida, en el sentido de que me han borrado de la delegación de estudiantes de historia, se venía a un congreso y me han hecho a un lado de esto sin tener pruebas, las burlas, los insultos y yo sin haber hecho absolutamente nada. Ante la difamación de la que aseguró fue víctima, ya ha interpuesto una demanda para limpiar su nombre. Esta persona violó mis derechos al subir mi identidad personal y mis fotos y publicar cosas sin tener pruebas, pruebas que yo poco a poco estoy juntando para demostrar, porque ya puse una demanda y interpuse la demanda y voy a llegar hasta las últimas consecuencias para limpiar mi nombre y para todas las personas que me han amenazado, pues igual tengan su castigo. Antes del cierre de esta publicación, Noticieros Telesur intentó en tres ocasiones distintas contactar a la joven que denunció ser acosada. Con información de Claudia Arriaga para Noticieros Telesur.